Hola, muy buenas, bienvenidos al nuevo vídeo de Barriles El canal completamente remasterizado y llevaba mucho tiempo sin subir ningún vídeo Y creía que ya es hora, además había un compañero que me la pedió Pee, sube un vídeo de GTA ya Y bueno, pues le voy a hacer caso, así que aquí tenéis Algunos derrapes que, bueno, siempre digo Voy a enseñar, voy a enseñar, ahora sí voy a enseñar Mi próximo vídeo, que lo subiré dentro de una semana aproximadamente Cómo hacer perfectamente derrapes, drift, bueno, es llamar Con diferentes coches, de diferentes maneras Los diferentes estilos que podemos probar en GTA V Y bueno, por qué no en GTA IV también, ¿no? Que es verdaderamente donde yo comencé, donde comenzó mi gusto por el drift Vi una serie de montajes de unos señoritos que jugaban en PC Y que hacía una serie de montajes con los coches increíbles Y bueno, pues me pareció buena la idea de hacer yo también derrapes Pero en la Play no se pueden colocar mods Y entonces, entonces me había forzado a aprender Cómo hacer drifts largos sin que se cortase ni nada por el estilo Y aunque creo que aquí en este vídeo salen un par de ellos Porque son difíciles de conseguir, o sea, es un derrape muy difícil Hacer que un derrape sea muy seguido, como este que vais a ver ahora Ahí seguido, aguantarlo, sin que se caiga y sin pegarte la que se es otra Aquí vemos un momento, wow, a cámara lenta Pero bueno, sería un poco por hacer ahí la gracia Aquí la hostia característica en todos los vídeos Creo que hay un porrazo Al menos en los dos últimos hay un castañazo Y este tiene que estar aquí obligado Aquí veis diferentes, con diferentes coches Con diferentes tunings en el mismo coche Que por ejemplo aquí La versión de anterior era más tuning Más callejero Esta es más de elite De competición y tal Este, el futu me encanta Cómo hacer los derrapes Así que en mi próximo vídeo dentro de la semana Haré un tutorial 2.0 De cómo hacer drift Es muy fácil y muy sencillo Y bueno, si mi compañero que me pidió el vídeo es capaz de hacerlo Que es medio subnormal Javi, te mando un saludo desde aquí Yo creo que sí Cualquier persona va a ser capaz de hacerlo Es muy fácil Solamente hay que seguir una serie de pasos Hay diferentes formas de hacerlos Se puede utilizar el freno, el freno de mano El propio subviraje del coche Dependiendo del coche y del estado del tuning Cuanto más los tuneas Parece que más pesan Y más se adhieren a la carretera Cuanto más se adhiere a una carretera El coche El coche de una carretera, perdón Más fácil es de tomar las curvas Y más fácil es de realizar los drift Y bueno, aquí veis varios ejemplos De drift ascendiendo por una colina Ascendiendo por una carretera Y es muy difícil que se mantengan No es tan fácil como otro tipo de drift Aquí veis el masacre Este coche tan bueno Y esta es la versión de carreras Que lo podéis encontrar en cualquier garaje De los dos personajes en el modo historia Este es el mismo pero está tuneado Y bueno, quería que lo vierais y tal Y está muy bien Así negro o colores amarillos Y eso, está muy bueno A lo mejor hago montaje o algo así Porque este coche es muy pesado Y bueno, pues Le gusta, le gusta Me gusta mucho hacer los Los drift con él Veamos aquí este momento Este momento único Con este ya Acabo Acabo el vídeo Porque Aunque he dicho poco Y me he resumido mucho Pero En definitiva En definitiva cuenta Estos Esto es lo que hace el mundo de drift Bonito Esta serie de momentos Perfecto Así que bueno Suscribiros Dadle a like Si os ha gustado Si no No lo troveréis Comentad Por favor Que lo llevo queriendo Desde el primer día Que hice el puto canal Y Tranquilos Esto Es Una etapa de mi vida Que tengo que ir pasando Esta del instituto Y Ya cuando tengo más tiempo Subiré más vídeos a diario Y tal Así que venga Hasta luego No lo troveréis